¿Qué pasa con la pasada? A lo mejor no le dieron continuidad a los jugadores anteriores de la temporada pasada, los que metieron a lo mejor no han respondido como se esperaba, pues esa es nuestra esperanza, que se compongan, porque todavía faltan muchos partidos que jugar, aunque son difíciles, pero hay esperanza de que puedan salir adelante. ¿A León? No, pues a León anda, ¿qué haríamos? ¿Un no? ¿Un tres, un cuatro? ¿Qué pasa con la pasada? Lo primero que le falta es meter goles. ¿En los cambios? No es que nada. Si le estaba bien como tenía el equipo antes, iban para arriba, ¿para qué cambiarles si estaban bien así?